¡Vuelta atrás! ¡El gol sube al Luminoso! Está claro que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de goles. Era imposible fallar un centro tan bueno. Así es como se remata de cabeza, con convencimiento pero con calma. Perfecto, sin llenarte de balón. Magnífico.